El día viernes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria con los gremios de Adosak y Amet. Aclaro que esta paritaria se hizo el día viernes en el marco de una jornada de paro decretado por los gremios docentes. Nosotros generalmente no tenemos encuentros paritarios cuando hay medidas de acción directa. Esta reunión se llevó a cabo porque, bueno, a pedido de la justicia a través de la Secretaría de Trabajo por la presentación que han hecho los papás de algunas instituciones educativas solicitando la intervención de la justicia, juzgado del menor, para garantizar que se dicten clases. En la paritaria se abordó fundamentalmente la problemática salarial. Se ratificó la oferta efectuada el 18 de marzo a los docentes. Una oferta salarial que consta de dos variables, variantes, perdón. Una es la suma fija de 2.000 pesos con el compromiso de ir pasando paulatinamente al básico los montos a medida que la provincia pueda hacerlo en función de la mejora de las condiciones económicas. Esto no estaba en el acta paritario anterior, así que se incluyó esta cláusula en el acta actual, digamos, del día viernes, donde hay un compromiso del gobierno provincial de pasar paulatinamente montos al básico en la medida que mejoren las condiciones de la provincia. Y la otra oferta se mantiene tal cual estaba planteada, que es el 10% al básico, que impacta en los cargos que dirían los docentes, horas cáteras y en todo el escalafón, digamos. Nosotros manifestamos nuestra preocupación porque hemos perdido muchísimos días de clase. Nosotros creemos que como consejo estamos trabajando, esto fue explicitado también en la paritaria, estamos trabajando permanentemente a diario para poder resolver los problemas que se van dando las escuelas, tanto de infraestructura, calefacción, electricidad, etcétera, cubriendo todos los cargos de la mejor manera posible, creando las condiciones necesarias para que se puedan dictar las clases. Pero vemos que hay una postura un poco intransigente del otro lado de parte del gremio docente, de no aceptar, rechazar concretamente la oferta salarial, y nosotros creemos que la provincia hoy por hoy ofrece esto porque es lo que está en condiciones de garantizar. El estado de las finanzas de la provincia fueron explicados en la paritaria anterior por el Ministro de Economía, con exhaustivo detalle, quedaron plasmados en el acta, y bueno, este es el estado de situación. Nosotros apelamos a la sensatez y que se vuelva al aula cuanto antes. Sabemos que hay un nuevo congreso el día de mañana martes. Esperemos que no sigamos teniendo a los chicos en el medio, digamos. Somos quienes tenemos que dar garantía, o somos los garantes, por parte del Estado. Cada docente que estamos en el aula somos parte del Estado, y somos parte de la garantía del Estado para el derecho de la educación. Por lo tanto, es que instamos a los docentes a volver a las aulas. También en la paritaria se hizo referencia a un repudio y un rechazo de la utilización del término de listas negras. Esto lo dejamos taxativamente claro, creemos que no se puede estar hablando de listas negras en estos tiempos. Máxime que esto salió desafortunadamente el día 23 de marzo, en vísperas del 24. Nosotros lo rechazamos, quedó en el acta y repudiamos esta utilización de términos que son muy hirientes y muy caros a la historia de nuestro país, a la historia negra de nuestro país. Esta planilla de novedades, de licencias e inasistencias, se debe necesariamente presentar. Es parte de la función que tiene un directivo y consignar quienes adhieren o no al paro. Dejar claro también que es resorte del Poder Ejecutivo determinar el descuento o no de los días de paro. En este caso, el gobierno de la provincia, el gobierno de la educación, ha determinado el descuento de los días de paro. Por lo tanto, también hay que decirlo con claridad y hay que decírselo a los docentes que los días de paro se van a descontar. Si bien en este mes no entró ningún descuento, por los tiempos en que se ingresan las planillas y el tiempo de liquidación, pero a partir del mes que viene se van a empezar a ver en sus recibos de sueldo los descuentos. Y esto es en el marco absoluto de la ley. El Consejo siempre aclaró y deja claro que no se va a actuar por fuera de la ley. Si bien hay una garantía constitucional y legal del derecho a huelga, pero también es legal que el empleador, en este caso del Consejo de Educación, pueda practicar los descuentos si así lo considera.